Estamos aquí en la avenida central, evaluando el poderío de las naciones diferentes del mundo, el poderío militar, porque tengo un empleado que se la sabe toda, porque ese se la sabe toda, y decía primero que China iba a ser el poder y Rusia, y mira Rusia está haciendo una pela allí en Ucrania, ahora dice que si China, bueno pues China, mira ahí está China, mira el sabroso China, esa es la China de él, porque no sé de qué otra China habla, porque tú buscas en internet, y lo que dice el ejército más grande del mundo es Estados Unidos, y después me hablaba de las monedas del chiva, que eso dejaba dinero, que invierte en eso, muchachos, eso se jodió todo, la chiva cogió chiva, ah el bitcoin, si ahora es el bitcoin, si voy para el bitcoin, ese es el que ahora vale mucho, pero es que se jodió también, pero lo grande de esto es, que el que habla mucho de eso, no invierte en eso, no invierte en el chiva, no invierte en el bitcoin, ni en el China, mira ahí está, sabroso China, bueno tal vez aquí venga a comer y coma comida china, eso es posible que invierta ahí, pero yo creo en las bienes raíces, eh, y creo en el poderío americano, y tengo cuatro propiedades, y compro propiedades, y trabajo en propiedades, y invierto en lo que yo creo, no, no le he comido al bulto, no le he comido al bulto, así que después, tener alguien que dice, que una es una cosa, y las evidencias son, mira un video con una señora hablando ahí, haciendo una receta de comida cera o algo, porque, que evidencia es esa, yo no sé, ¿dónde saca las cosas? Entonces, cuando pierde una, se inventa otra, y pierde otra, y se inventa otra, tiene más vida que un gato, eso yo no sé cuántas tendrá, pero muchachos, todas las pierde, y se inventa una nueva, bueno, perdió una, la chiva, perdió la otra, ahora la perdió China, sigue atrás, porque hace años, no, que China, va a ser el más grande del mundo, y tal, y él dice que porque está en YouTube, hay que creerlo, ¿verdad? Pues créete este, coño, que está en YouTube.